Pati Cantú es una artista mexicana que ya está cambiando su mundo. ¿La conoces? ¿Hay alguna cosa puntual en la que se te venga a la cabeza donde las mujeres tienen menos posibilidades que los hombres? En la música, lo que sí me queda claro es que lo primero que tiene que suceder es que nos apoyemos entre nosotras, haciendo colaboraciones, abriéndonos la puerta, recomendándonos, aplaudiéndonos los éxitos. Creo que empieza nuestro momento 2018, va a cambiar eso. Al principio me decían mucho, pero eres cantautora, pero así es balada, pero eres mexicana, pero eres mujer. Etiqueta, 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 etiqueta. Hay feminismo, hay la parte melódica y hay dembow. Y si hay pocas mujeres en esos géneros, pues qué bueno que cada vez haya más mujeres dando su punto de vista en todos los géneros. Voy a pelear con cositas cotidianas, poniéndonos como iguales en todo. No nada más en la parte de protesta de todas las cosas enormes, sino esas cosas pequeñas.